qué rollo plebe pues estamos aquí con un plebe no que puede imitar el sonido de pues una trompeta con su voz y también creo que de una tuba y pues vamos a verlo y este si les gusta denle like y compartan el vídeo y pues comenzamos a ver a ese viejo no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora la tuba Dice ¡Ahí viene el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Ahí viene el toro! La trompeta Espero que les haya gustado Si jueces por favor Regalen un like Suscríbete al canal Y comparte el video Con todos sus amigos Yo soy El joven que imita una trompeta ¡Chao!